Caca, usted es un maestro, pero no voy a lamber Porque si le ando pierdo y yo no quiero perder Porque la verdad yo estoy, drogando farado aquí En búsqueda de un trofeo que está esperando por mi Te prometí, te hice una pena y aún la sigo esperando Pero era en la final y las cosas se están dando Yo no sufro de lugares, de luchar por un primero Y al pueblo ya no le importa ni el segundo ni el tercero Esa estroba estuvo linda, de la que al pueblo le dan Mejor dicho es un tirano, que les brinda circo y pan Yo no soy un tan demagogo, yo soy un gran repentista ¿Acaso no va a pelearme pues se volvió derrotista? Dice no es un demagogo y ustedes vieron que elogia A Cacao con su trova y eso es pura demagogia Aquí me encuentro parado porque es que mi trova encaja Con usted ya se le olvidó mil dos puntos de ventaja Entonces voy a trovarle con más elegancia y flow Sus dos puntos de ventaja tan solo son para el show Usted solo tiene dos en el verso improvisado Yo tengo como cincuenta en la tabla del jurado En la tabla del jurado, de aquí pocas compañero Esto es igual que un partido, hoy ganan todos a cero Así que hágame el favor y no los desequilibre Este cuenta como goles, esos dos tiritos libres Esa no se la entendí, disputando la final Aquí le voy a meter, un gol que sea de penal Sin embargo él es muy grande porque ataca y porque hiere Pero es como una beca que cuando pica se muere Que cuando pica se muere, que buen refrán hoy me has dicho Se cree el rey de la completa y es un zanga no este dicho Es mejor trovarle a ellos con todas las de la ley No es el que aparenta serlo, sino el que en serio es un rey Y es que ya me digo bicho para no quedarle mal Ya que hablamos de fútbol, de tiro libre y penal Claro que soy como el bicho, probándole mi acomodo Yo soy Cristiano Ronaldo, que se lo ha ganado todo Que se lo ha ganado todo, pero Cristiano Ronaldo puede jugar en Europa Aquí no tiene respaldo, yo soy como el nacional De verdad se compromete, como su gran goleador Que siempre al final la mete Déjame María Cacao, ahí si lo veo mal Otra vez reiterativo, otro bandolía nacional Eso si es muy facilista, yo que estoy probando acá Pues solamente le falta nombrarme a la mamá Él dijo que era Cristiano, lo dijo este repentista Y ahora viene Don Juan a llamarme facilista ¿Qué hacemos si no me entiende? Y se cree un campeón Aquí no manda Cristiano, sino dos rampavos Ea ve María Cacao, usted mismo me lo ha dicho Yo soy Cristiano Ronaldo, él dijo que yo era el bicho Pero hasta puedo ser Messi jugando sensacional Y para acabar su carrera se les gano aquí en Mundial ¡No te lo digo yo!